Lucerito Mijares luce irreconocible en su regreso al teatro, aunque la puesta en escena El Mago terminó, tras más de un año de audiciones realmente exitosas. Lucerito Mijares no ha querido parar, siendo ahora sumada a la puesta en escena de la tiendita de los horrores, donde su segunda mami, como hace llamar directamente a Chandal Andere, también es encabezada de la propia producción, creándose hacia un evento realmente magnífico, dinámico y muy creativo, pues la música inundó el escenario y la energía se intensificó al recibir directamente a la invitada especial, Lucerito Mijares, quien sorprendió a todos con su talento vocal y su gran presencia, misma que ya se pudo ver previa a la anterior obra. Y aunque tristemente no va a estar en todas las presentaciones, iluminó el escenario con su propia presentación el pasado fin de semana, donde, contrario a lo que algunos podrían pensar, lucía un cambio total de look, donde la vemos con el cabello recogido, ocultando de esta manera sus característicos chinos. Aunque claro, la imagen daría más de mil palabras, todas de manera halagadora, pues inclusive, en la publicación que haría directamente su madre, Lucero, escribiría así, fabulosa Lucerito, en la tiendita de los horrores, súper musical, súper elenco, no se la pierdan. Cuando ella vaya de artista invitada, ojalá la puedan ver, les va a encantar, siendo que la misma Lucerito también publicó su participación en la hora musical a través de redes, provocando así la reacción rápida de todo fanático suyo, como también de sus padres. Lucerito, qué linda, no la reconocía, qué bonita se ve Lucero así, puro talento esta niña, que ya no es tan niña, vuela. Destacarían así la gran mayoría, pues inclusive la orgullosa mamá, a través de stories, publicaría una imagen acerca de su pequeña caracterizada de su personaje, escribiendo el unísono, mi Lucero Mijares brillando en el escenario de la tiendita de los horrores, es lo máximo, no se la pierdan. Un gesto que fue replicado por su hija, quien añadió, te amo mamá.